en este vídeo te traemos nuevas oportunidades gracias al extreme de gay punto hay out tenemos una moneda que está cotizando en premercado se llama docs es una min coin la verdad que una oportunidad muy buena porque tenemos dinero gratis para nuevas cuentas es decir nuevos usuarios que se registren con nuestro enlace y además tenemos también otra promoción para hacer minería con la cripto moneda de ton la moneda nativa de telegram una de mis favoritas para este siguiente mercado artista ya que en realidad es una de las que más utilidades tiene y además tenemos un montón de airdrops activos dentro de esta bloque hemos subido algunos vídeos ya al respecto pero en las próximas semanas estaremos compartiendo mucha más información porque son oportunidades realmente que merecen mucho la pena te animo a que te pongas cómodo te dejes un buen like y te suscribas porque este vídeo te va a interesar así que no me enrollo mucho más y empezamos así que bien empecemos viendo la campaña que tenemos de la moneda docs vale esta moneda todavía está cotizando en premercado y esto realmente es una oportunidad muy buena ya que no está cotizando en diferentes exchange y demás únicamente está en premercado en el exchange de gay punto hay o vale van a repartir un total de 20 mil dólares en esta moneda en este eidrop vale esto va a ser para nuevas cuentas nos dice que el comercio previo a la comercialización vale lo que hemos indicado que lo tenemos por aquí abierto es negociación premercado se podría comparar un poco con peer to peer vale aquí podemos tener toda la información respecto a las 24 horas las compras y ventas que se están realizando esto básicamente son personas que están poniendo esta cantidad con este precio y tú podrías venir aquí directamente y comprarlo vale también podrías luego venderlas sin ningún tipo de problema podrías ver compras ventas las que tienes completadas etcétera está muy guay porque tenemos diferentes cripto monedas me parece una herramienta o una solución que ofrece gay punto hay o muy muy interesante y llena de oportunidades pero bien volvamos al anuncio oficial porque aquí tenemos todo cómo funciona el periodo de participación empieza hoy día 12 de julio aquí lo tenemos hasta el próximo día 19 a las 12 de la noche prácticamente para poder participar debes crear una nueva cuenta y también verificar tu caic 2 vale por último debes depositar un mínimo de 10 dólares para ser elegible hay un total de 15 mil dólares en docs en este pool vale tenemos el pool número 1 o actividad número 1 y por otro lado tenemos la actividad número 2 en la cual se van a repartir 5 mil dólares adicionales lo cual hacen un total de 20 mil dólares los nuevos usuarios que se registren entre el 12 y el 19 de julio y tengan al menos 100 dólares en volumen de operaciones al contado serán elegibles para este segundo pool o segunda actividad de 5 mil dólares en docs vale por partes iguales vale por lo tanto muy fácil participar aquí tenemos los términos y condiciones puedes leerlo con más calma si lo deseas pero dejar el link abajo en la descripción y algo muy importante en estas campañas siempre es unirnos vale por ejemplo aquí tenemos el botoncito de unirse ahora debemos pulsar en este botón y debemos verificar que nos estamos uniendo tenemos aquí esta siguiente pestaña en la cual debemos pulsar sobre join now y a continuación pulsar en enviar resolvemos este capta y listo vale esto es muy importante generalmente todos los exchanges lo tienen cuando tenemos promociones y demás debemos inscribirnos y debemos ver llegar hasta este punto en el cual nos dice que nos hemos registrado completa para crear una cuenta y depositar realmente es muy fácil como siempre tendrás el link de registro abajo en la descripción del vídeo en el cual simplemente debes ir siguiendo todos los pasos que te vaya indicando en cualquier caso si tienes dudas tienes también nuestro canal y grupo de telegram te lo dejamos abajo también y en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes un artículo completo acerca de qué es y cómo funciona gate.io te aseguro que este exchange está repleto de oportunidades para conseguir todo tipo de criptomonedas gratis vale tenemos muchísimas especialmente en la opción de startup hay mogollón de hidros pero bueno aquí lo tienes todo explicado cómo crear tu cuenta paso a paso una vez más te repito que si tienes dudas te puedes pasar por nuestro canal y grupo de telegram ya que tanto yo personalmente como cualquier miembro de la comunidad estará encantado de echarte una mano a solucionar una vez tengas tu cuenta deberás hacer un depósito tienes aquí el botoncito en el cual te lo explican aunque en nuestro vídeo también lo tienes explicado paso a paso pero básicamente no tiene ningún tipo de dificultad la única cosa que debes tener en cuenta es que los depósitos están limitados a bitcoin ethereum usdt usdc y sol por tema de comisiones te recomendaría que lo hicieras en usdt usdc o en sol ya que estas tres criptomonedas vas a poder operar con ellas de forma muy muy económica hemos pulsado sobre esta pestaña de deposite ahora y aquí dentro pues ya nos lleva directamente a hacer este depósito on chain vale vamos a hacerlo con usdt para mostrarte cómo funciona a continuación seleccionaríamos la red es decir por qué red queremos transaccionar intenta evitar a toda costa ethereum porque te va a costar un dineral o aunque sean dos o tres dólares considero que es demasiado para hacer una simple transacción por lo tanto tienes aquí muchas más opciones por ejemplo binance smart chain es muy económica tenemos a vax que también lo es arbitrum etcétera vale como puedes ver tienes muchísimas polígoner o que ex también tenemos optimistic entre muchas otras vamos a seleccionar bnb chain vale la de bainance smart chain y aquí tendrías tu dirección de recepción por supuesto afecto donaciones aquí tienes mi billeteras es tan simple como copiarla la pegas en tu otro exchange billetera donde tengas los fondos y los envías vale el mínimo son 10 dólares tal y como nos indican por aquí debemos hacer un depósito de al menos 10 dólares yo te recomiendo mandar un poco más son 10 dólares no es prácticamente nada manda 15 20 como mínimo y de esta forma pues te garantizas que vas a entrar dentro del pool o de esta actividad número uno de los 15 mil dólares a repartir entre todos los participantes si quisieras participar en la número 2 tienes que operar vale operar en spot y esto lo vamos a ver a continuación es muy fácil debes llegar a un mínimo de volumen de 100 dólares simplemente si tienes 100 dólares compras 100 dólares en bitcoin o en cualquier cripto neda los vuelves a vender y listo no tienen más dificultad en cualquier caso vamos a pasar a ver la segunda promoción que tenemos que es la de ton de hacer staking con la cripto moneda ton esta moneda me flipa muchísimo ya que es una de las que más utilidades le veo porque realmente es la moneda nativa de telegram telegram ya lo usan miles más bien millones de personas por lo tanto tener una cripto moneda que nos permite hacer pagos dentro de una red social tan potente como es telegram o una red de mensajería más bien pues me parece increíble porque ya tiene una utilidad y ya tiene sobre todo una comunidad de gente real por lo tanto esta le veo un potencial para el siguiente mercado alcista muy muy interesante de hecho si vamos a coin market cap la podemos encontrar si no recuerdo mal estaba en el ranking número 9 aproximadamente vale la tenemos en el ranking número 8 esto significa muchísimo dentro de todo el mercado de las cripto por supuesto esto no es consejo de inversión y nada por el estilo pero bajo mi punto de vista considero que es uno de los caballos ganadores para este nuevo mercado así que bien cómo funciona esta parte de la minería pues muy fácil tendrás como siempre el link abajo también en la descripción del vídeo tenemos aquí un periodo de cinco días vale para poder hacer staking todavía quedan estas 12 horas y 3 minutos si no recuerdo mal si terminará en cinco días por lo tanto todavía podemos hacer este este que pasa tenemos que tener ton para poder está quedarlo y directamente que nos vaya generando estas recompensas es muy fácil por lo tanto para poder hacer esta opción lo que vamos a hacer es irnos a operar para ello vamos aquí a la pestaña de operar y tenemos contact vamos a explicar en esta opción yo tengo algo de youtube y vamos a comprar unos cuantos tons para ello vamos a seleccionarlo aquí arriba vale vamos a seleccionar la criptomoneda ton y aquí la tenemos ton usb la seleccionamos y aquí tenemos la gráfica con el gráfico temporal a un minuto pero bueno en cualquier caso lo que vamos a hacer es comprarlo a mercado para no tener que esperar a que se ejecute la orden y absolutamente nada y lo que vamos a hacer es comprar la cantidad de un 50% unos 20 dólares aproximadamente vale 2,79 tons y le vamos a dar a comprar ahora vale el desglose de la operación vale le damos a confirmar y listo ya tenemos los tons volvemos a la página anterior y aquí ya nos indica que tenemos la disponibilidad de los 2.78 ton vale le damos a staking le damos al máximo podríamos introducir la cantidad que nosotros queramos hasta un máximo de 500 tons y le damos a confirmar vale ya lo tenemos estaqueado vale tenemos esta cantidad de 2,78 y directamente nos irá generando estas recompensas también en la propia criptomoneda de ton considero que es una de las más potentes vamos a entrar a la página web oficial como ya he dicho es oficial del propio telegram que pasaría por ejemplo si whatsapp no sacara su propia moneda automáticamente sólo por la comunidad de personas que tienen que empezarían a utilizarla sería brutal o sea el precio se dispararía de hecho si volvemos a coinmarketcap para poder ver mejor el precio podemos ver que al principio de año si no recuerdo mal estaba en un precio muy muy bajo aproximadamente por el dólar incluso por menos y la tenemos en 7 actualmente vamos a darle al máximo y efectivamente aquí lo tenemos en octubre del 21 pero bueno es que tenemos que irnos simplemente a agosto del 23 aproximadamente la tenemos en un dólar aquí podemos ver el precio a los cuales estaba cotizando vale si hubiéramos invertido en esta criptomoneda viendo de lo que estamos hablando porque es telegram pues aquí tenemos el resultado actual esto no significa que en un futuro pueda pueda descender el precio pero bajo mi punto de vista y especialmente por la usabilidad que creo que va a tener porque telegram no va a dejar de ser utilizado porque es una de las mejores herramientas anti censura y ofrece un montón de herramientas súper interesantes para las comunidades pues creo que esto va a seguir subiendo de valor habría que hacer un análisis más exhaustivo no sobre cuál es la emisión del token cuando cuantos hay en circulación y demás no lo voy a hacer simplemente estoy viéndolo a grandes rasgos pero a grandes rasgos considero que es muy interesante así que bien de momento lo vamos a dejar en este punto recuerda que tienes nuestro canal y grupo de telegram abajo en la descripción del vídeo por si tienes cualquier duda tanto yo personalmente como cualquier otro miembro de la comunidad seguro que estará encantado de echarte una mano a resolverla vamos a subir más airdrops especialmente los tap to earn que están también en telegram hemos compartido algunos de ellos ya te dejamos un vídeo por aquí arriba y realmente aquí hay oportunidades muy buenas lo que te estaba diciendo de esta criptomoneda de telegram es que hay otros tokens que están dentro de este ecosistema y la verdad que hay y habrá oportunidades muy buenas por ello estamos preparando nuevos vídeos especialmente vamos a hacer un top de tap to earn porque considero que son oportunidades ya te digo que muy muy interesantes así que si te gustaría verlos te animo a que te dejes un buen like y te suscribas de verdad que no te cuesta absolutamente nada y es algo que a nosotros nos va a ayudar muchísimo para seguir creando y compartiendo este tipo de contenido con toda la comunidad para y así me despido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo chao